El Partido Popular Las personas aquí congregadas exigen alto y claro la ilegalización del Partido Popular por ser una organización delictiva. La Jai se ha puesto en evidencia, reconociendo este martes en su interrogatorio en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, que recuerdo que son 120 millones defraudados, ha dejado en evidencia que no ha asumido nunca las responsabilidades propias de los diferentes cargos que ha ejercido hasta el momento en los 31 años que lleva al frente de la ejecutiva de su partido. Ha declarado que todos los asuntos sospechosos de ser delictivos los han cometido otros y él no tiene constancia de nada. Contradiciendo los estatutos de su propio partido que le señalan como responsable económico también de las campañas. Él miente diciendo que sus funciones dentro del partido se limitaban solamente a la actividad política. ¿Y cuál es esa política? ¿Cumplir las exigencias del FMI a costa de los derechos de la población y a través del austericidio? El FMI, atrincherado en su presidencia y en sus aforamientos, ostenta los privilegios propios de un intocable capo. Mientras que el resto de la banda se encarga de escoliar al país dentro de su propio partido, bajo el amparo de la familia y con el aparato judicial y los medios de comunicación comprados. Pero Rajoy sí conocía, al menos, un sistema, una organización financiera perfectamente articulada y tan antigua como todos y cada uno de los partidos mismos. O al menos, como en sus orígenes, Alianza Popular. Su método, tú me das y yo te favorezco desde las instituciones con contratos públicos en cuanto llegue al gobierno. No es permisible que al frente del gobierno esté un presidente que dice no saber nada ante la audiencia nacional en calidad de testigo. ¿Qué crédito puede tener un presidente de gobierno incapaz de gestionar su propio partido? Es así como piensa gestionar un país. Pero además de reconocer su ignorancia, anima a los reconocidos delincuentes como a Bárcenas, 300 millones robados, y le dice que sea fuerte, consiente que se paguen más de 700.000 euros en la reforma de Génova 13. O simplemente se hace el ciego ante el espolio de la Gürtel. Aquamed, 25 millones, Lezo, Púnica, 500 millones y un largo etcétera en Madrid. Porque la corrupción no se queda en la nube de la televisión, sino que nos golpea 20.000, 90.000 millones de veces. La corrupción tiene un impacto devastador en nuestro estado de bienestar, suponiendo un coste total de casi 90.000 millones de euros cada año, según constatan las universidades y la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Ya está bien, Rajoy. Deja de hacer un plasma y ve, ilegalizar al Partido Popular. Esa corrupción lleva años afectando especialmente a la ciudadanía valenciana, no solo la Gürtel, desde el caso Naserio, Emarsa, 25 millones, Fórmula 1, Taula, Plan Rabasa, Noos, 16 millones, hasta el caso Imelsa, el último que declaró Rita. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana se ha visto inmerso en investigaciones sobre financiación ilegal que han acabado frecuentemente impunes ante la indignación de la ciudadanía. En cifras, la factura de la corrupción en la Comunidad Valenciana supera los 12.500 millones de euros, solo mil menos que todo el presupuesto de la Generalitat para el 2013, que esto ya está anticuado. El PP no se habría mantenido en el Gobierno de no ser por ese dopaje de financiación ilegal y por el entramado de favores y clientelismo con diferentes empresas, fiscalías, tribunales, a dedo, etc. Por eso, la palabra que les define es mafia. Pero nosotras no queremos ser parte de la sociedad manipulada y acallada, ni seguir siendo cómplices de actividades criminales. No seguiremos en silencio. Esto es lo que hemos venido a cambiar hoy. No seguiremos en silencio. Hoy, a las puertas de esta serie de infractores, herederos de la dictadura fascista, no dejaremos que continúen gobernando a golpe de mafia y leyes que les permiten actuar contra la mayoría social, como la mordaza, la amnistía fiscal. Porque mientras rescatan bancos y otras entidades privadas e incrementan el gasto militar, se recorta nuestro futuro en educación, sanidad pública, derechos laborales, se desancian familias que no pueden acceder a un trabajo digno y volvemos a la esclavitud. Tenemos todas las evidencias de que el PP es una banda criminal concebida para delinquir y actuar en contra de la paz social. Por eso, hay que proceder en defensa propia y preservar la democracia o acabarán con todos nosotros. Exigimos la convocatoria anticipada de elecciones generales, la ilegalización del Partido Popular y que no pueda participar en dichos comicios por ser una organización criminal. El inicio de un periodo constituyente con una auditoría urgente de las cuentas estatales en las cortes salientes de las elecciones por el momento. Y gracias por estar aquí. Ilegalizar al Partido Popular. La disminución de las actas que tienen los imputados en lo que son los cortes valencianas. Que devuelvan las actas. No queremos corruptos. Fuera corruptos. Ilegalizar al Partido Popular. Ilegalizar al Partido Popular. ¡Aquí está la cueva de Viva Mar! 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 ¡Aquí está la cueva de Viva Mar!